Con casi dos siglos de existencia y trece reyes, la dinastía Chang marcó una etapa espléndida del poderío militar cuando derrotó en tres ocasiones las invasiones del imperio mongol chino, cuyo ejército fue considerado el más poderoso del mundo en esa época. Además de esas hazañas, en periodo histórico al respecto, también experimentó la prosperidad en desarrollo socioeconómico. Erigidos no solo en un símbolo del heroísmo y patriotismo, los monarcas de Chang también dejaron una valiosa herencia cultural tanto por sus peculiares ideas filosóficas y teológicas como por las prácticas costumbristas típicas como los festejos de Yao Cha, hermanamiento y de Zubnok, procesión de Nahuatl, entre otros. En el distrito de Hongha se ubica en complejo de las tumbas de los reyes de la dinastía Chang, reconocido como sitio nacional de religiosas históricas, culturales y arqueológicas. Esa zona se considera un destino turístico, cultural y espiritual favorito de los viajeros nacionales y también extranjeros. El festival del templo Chang se efectúa de 13 al 18 del primer mes del año, según el calendario lunar, con diversas actividades diferentes a los festejos de otras localidades, lo que capta a numerosos visitantes. Se trata de una festividad para recordar y honrar los aportes de la dinastía Chang a la construcción y protección del país a través de la cual se educa a los jóvenes sobre el patriotismo.